¡Hola amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y hoy les tenemos una camioneta, o bueno, una pick-up realmente de tamaño compacto que viene actualizada, renovada para este año. Acá la tenemos, la Renault Oroch, acá ya no se llama Duster Oroch, sino únicamente Oroch, viene con algunas actualizaciones, únicamente se va a ofrecer con el motor turbo 1.3 litros y nada, vamos a conocerla. Y bueno, lo primero es hablar de la parte estética de la Oroch, acá estamos en la versión top de gama, que es la versión Intense Outsider, eso quiere decir que tenemos acá este nuevo bumper con dobles exploradoras, dato bien curioso. Mantenemos las luces totalmente halógenas, que si bien cambiaron el diseño por dentro, tenemos sí la misma tecnología tradicional, acá el rombo creció un poco, y acá en la parte de abajo tenemos ganchos para poder anclarla, en caso que queremos hacer off-road o 4x4 y nos toque anclarla, ahí la tenemos. Otra de las novedades es que tenemos estos nuevos lines de 16 pulgadas, en el acabado bitono para esta versión, tenemos acá la línea en color negro con la denominación Outsider, espejos en color negro también exclusivos de esta versión, tenemos también barras de techo acabada en plásticos negros, las manijas de la puerta van en este mismo color, y algo curioso de esta versión es que tenemos acá este elemento que nos servirá para anclar cosas al platón, y también tenemos el cubre platón. Como estamos en la versión full equipo, tenemos tracción 4WD, eso quiere decir que cuando estemos en ciudad, o cuando no se necesite la tracción integral, tenemos tracción al eje delantero, y cuando lo requeramos, tenemos tracción integral que la podemos configurar hasta un 50-50. Acá mantenemos los frenos de tambor para el eje trasero, cosa que puede estar mejor sobre todo por el precio y por las características del carro, que no frena mal, pero pues sí ya hacen falta frenos de disco. Acá tenemos unas luces completamente nuevas en fondo negro, donde los stops son en tecnología LED, las direccionales y las luces de reversa sí son en tecnología tradicional. Acá otro de los cambios es que ya no tenemos el Oroch como emblema, sino ahora lo tenemos como sticker y mucho más grande, y acá lo último es que tenemos el TCE, que quiere decir que tenemos un motor turbo de 4 cilindros, 1.3 litros. Un detalle que sí me ha gustado bastante de esta Oroch es que tenemos el accionamiento neumático para el capó, lo cual nos hará mucho más fácil la tarea de abrirle el capó. Ahora sí, acá tenemos el motor, un 1.3 litros, 4 cilindros, que entrega 154 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. Este motor es bien conocido porque también lo comparte con Mercedes-Benz en los Clase A, y también lo comparten algunos vehículos de Nissan. Acá tenemos una potencia intermedia, Mercedes produce 161 caballos, acá tenemos 154, y según la marca nos dicen que es posible tanquear esta camioneta con gasolina corriente, aunque si nos vamos a la tapa de la gasolina, acá nos dice, Colombia por favor utilice gasolina extra, en Ecuador si es super, en Venezuela si es sin plomo, entonces pues bueno, si hay una contradicción, si a usted en su concesionario le dicen, utilice corriente no hay ningún problema, pues hágale escaso, pero si quiere cuidar un poco más el motor, sí es recomendable que use gasolina extra. Ya la vimos por fuera, vamos ahora a verla por dentro. Bueno, para verla por dentro primero la llave, es una llave tradicional, es una llave de navaja, todavía tenemos un encendido acá girando llave, muy tradicional, volante forrado en cuero, totalmente redondo, con el emblema de Renault acá en el centro, tenemos los mandos para controlar el sistema del control crucero y el limitador de velocidad en el volante, y el tema multimedia lo controlamos acá en esta parte de atrás, ya clásico de todos los Renault. El tablero es el mismo que vemos en Captur, donde tenemos la parte análoga, un tacómetro de revoluciones, tenemos el medidor de combustible, y digital tenemos la velocidad, y en la parte alta tenemos el computador de abordo, que nos indicará consumos, velocidades promedio, y también el tema de la temperatura del motor. Acá en el centro tenemos esta pantalla de 8 pulgadas, para esta versión tope de gama, que tiene conexión a Apple CarPlay y Android Auto, mediante, de manera inalámbrica también. Acá es el sonido que hace la pantalla, es una pantalla que tiene colores justos, información justa, y también tenemos acceso a la cámara de reversa, que se ve bien, que está acompañada de los sensores en la parte trasera. Más abajo tenemos dos salidas de aire acondicionado acá en esta parte, es un aire acondicionado automático de una única zona, para un carro de estas características ya hubiera estado bien tener por lo menos de dos zonas. Tenemos acá un pequeño espacio para dejar nuestro celular, un espacio acá en plásticos rígidos, que es suficiente, pero cuando vayamos a la parte de manejo se darán cuenta por qué no me gusta. Tenemos teclas con el modo eco, las direccionales, tenemos para cerrar o abrir las ventanas, y los sensores de parqueo. Más abajo, como les dije, el control de aire acondicionado de una única zona, acá tenemos un puerto USB tipo A, y por último tenemos acá la perilla que nos ayudará a cambiar los modos de tracción de este carro. Tenemos 2WD, que quiere decir que tenemos tracción al eje delantero, modo automático, donde dependiendo de la situación, enviará potencia adelante, enviará potencia atrás, o se repartirán 50-50. Y por último tenemos el Lock Off, que quiere decir que enviará 50% adelante, 50% atrás. Luces tradicionales en todo el interior, tanto como en el exterior. Las sillas son exclusivas de este acabado Outsider, con detalles en color naranja, freno de mano tradicional, y acá tenemos unos pequeños espacios para guardar cosas. Otro detalle que no me ha gustado mucho es el tema de los portavasos, porque Renault siempre los hace bastante pequeños, no muy profundos, y si llevamos botellas van a estar bailando y muy posiblemente en una curva se vayan a caer. Vamos ahora a verla atrás. Bueno, acá atrás lo primero es que la calidad de materiales disminuye respecto al frente. Al frente tenemos acá con material tipo tela, casi tenemos plásticos duros por toda la puerta, excepto en esta parte, cosa que puede mejorar. Ya, en el espacio, tenemos un espacio justo de más o menos 3, 4 dedos para piernas, para cabeza si tengo más de una mano, está muy bien. Pero el problema es que, bueno, lo primero, no tenemos descanso de brazo central. Lo segundo, como todas las pick-up, tenemos un respaldo bastante recto, que para viajes largos no va a ser muy cómodo, seguramente nos vamos a cansar en un viaje de 5 o 6 horas. Y lo tercero es que no tenemos acá confort ni comodidades. Tenemos un único portavasos en la parte baja, con una toma de corriente de 12 voltios redonda, y ya, es lo único que tenemos acá en la OROC. En seguridad sí tenemos cinturones de 3 puntos, los 3 reposacabezas, anclajes Isofix para las sillas laterales, y yo diría que si necesitamos llevar a 5 adultos, se puede, siempre y cuando no sean bastante grandes, porque pues el carro no es tan ancho. Si van 5 adultos de mi tamaño, seguramente se irán bastante cómodos. Vamos por último a ver el espacio de carga. Aquí hablando del espacio de carga, lo primero es que tenemos una puerta que es de accionamiento totalmente manual. Lo segundo es que en esta versión Outsider, incluimos este cubre platón en tela, que para temas de seguridad está bastante bien, y para cuidar la carga también. Tenemos acá un espacio suficiente, que será bastante útil si uno necesita este carro como trabajo. Y también contamos con el bedliner en un plástico rugoso bastante resistente, que tiene acá portavasos en esta parte, en la parte de acá también. Y si te queremos acceder a la rueda de repuesto, levantamos acá esta tapa, y ahí tenemos acceso al mecanismo, porque la llanta de repuesto en este carro está acá en la parte de abajo. También contamos con anclajes acá en la parte exterior, arriba, abajo, y en la parte del fondo igual. Allá están los anclajes para poder anclar nuestra carga y que no sufra ningún tipo de percance o problema mientras estamos conduciendo. Hablando de eso, vamos ahora sí a manejarla. Bueno, ahora sí hablemos del comportamiento de la Renault Oroch. Empecemos a hablar por el motor. 1.3 litros, turbo de 154 caballos de fuerza, 250 Nm de torque. Y este motor diría yo que es muy interesante para esta camioneta, porque tenemos potencia más que justa y suficiente para el tamaño del carro y para las exigencias que una persona haría con un carro de este tipo. Si bien no la probamos con carga, generalmente este motor va a tener una muy buena respuesta, que a pesar de tener un turbo lag marcado, donde el turbo se activa después de las 2.500 revoluciones aproximadamente, tenemos una caja manual de 6 velocidades que fácilmente puede solucionar este problema. Ahora, el tema de primera, segunda, tercera y cuarta van a tener un comportamiento muy interesante que van a ser los cuatro mejores cambios. Ya quinta y sexta van a tener un poco de falta de torque y falta de potencia, porque ya la relación se vuelve muy larga. Por ejemplo, acá tenemos un indicador, una luz, que nos dice en verde, si vamos en un régimen de revoluciones correcto, que se va tornando amarillo e incluso naranja, si ve que estamos gastando más gasolina de la que necesitamos en este momento. Y hay momentos donde a 50 ya nos está pidiendo que metamos quinta. Nosotros le hacemos caso al carro y ya pierde potencia totalmente y toca otra vez. Bajar a cuarta, bajar a tercera para tener potencia suficiente para este momento. El comportamiento en carretera es muy bueno, muy interesante. Realmente es un carro que gira muy bien y eso es sorpresa. Que se puede decir que es gracias a la suspensión independiente trasera. Tiene una muy buena estabilidad en curva, pero cuando la llevamos fuera del terreno ya las sensaciones cambian un poco. Ya tenemos un poco más de subviraje. Si vamos en tierra a una velocidad de entre 50 a 70 km por hora, realmente habrá que llevarla con mucho cuidado porque el subviraje sí es algo marcado. Aún así, tengamos la distribución de potencia en 50-50, vamos a notar este fenómeno. Tema de frenos. Tenemos discos adelante, tenemos tambor atrás. Es un carro que frena lo que tiene que frenar. Si vamos a exigirle, no va a ser lo mejor porque evidentemente tenemos tambor ahí atrás. Pero es suficiente. En temas de seguridad, acá tenemos control de tracción, control de estabilidad. Tenemos dos airbags que ya para pagar más de 100 millones de pesos por este carro, el tener solo dos airbags sí puede ser un punto en contra bastante grande. porque en la misma Renault, el quit, que es su vehículo de entrada ya de serie en todas sus versiones, viene con cuatro. Acá, porque no tenemos más airbags, no estamos pidiendo ocho o diez, como lo vimos en la formentora hace unas semanas, pero sí por lo menos que trajera seis. Cuestiones ahí de equipamiento en seguridad que pueden estar mucho mejor. Y hablando del equipamiento, también estamos algo justos y algo cortos. Estamos en un Renault, estamos en un carro que está enfocado hacia el trabajo y más esta Oroque que tiene muchos materiales rígidos que pueden aguantar el uso y el abuso. Pero en equipamiento nos quedamos cortos. ¿Por qué tener sillas de tela y no unas sillas de cuero? ¿Por qué tener tanto plástico en muchos lugares donde sí, yo sé, un carro de trabajo? Pero por más de trabajo que sea, aquí en la consola central se sienten los materiales low cost y la construcción low cost. Siguiendo con el tema del motor, hablemos ahora del consumo. Acá en la pantalla tenemos el famoso Driving Eco que nos califica nuestra conducción. Nosotros ahorita tenemos tres estrellas en los tres aspectos de aceleración, cambio y anticipación con un recorrido de 386 kilómetros y tenemos un consumo promedio de 11.9 kilómetros por litro. Eso son, bueno, acá les dejo la conversión. Si nos vamos a conducción únicamente en ciudad, el consumo se eleva hacia aproximadamente los 9 litros, 9.5, dependiendo del pie derecho, obviamente. Eso sí, si nos vamos en carretera, lo mejor será meter quinta y sexta cuando superemos los 70 kilómetros y 90 kilómetros respectivamente, por lo que les había mencionado de la falta del torque en esas velocidades. Entonces sí, será mejor llevarlas en un régimen un poco más de velocidad para meter ese tipo de cambios. El tablero es totalmente análogo. Tenemos una pequeña pantalla monocromática al centro con la velocidad y el medidor de temperatura no es del todo claro porque es una... como circulitos que se van llenando, pero en ningún momento vamos en qué temperatura estamos. Siempre nos va a marcar en la mitad, pero hubiera sido muy bueno saber en qué temperatura estamos, por si alguna cosa puede llegar a pasar. Hablando ahora de la tracción, tenemos tracción 4WD para esta versión Intense Outsider, que si la llevamos en 2WD vamos a tener tracción al eje delantero y el eje trasero va a estar desconectado. Cuando la ponemos en automático, él solo va a decidir si envía potencia al eje trasero, si no es necesario. Y tenemos el modo Lock, que siempre vamos a tener 50 delante y 50 atrás. Esto es un comportamiento curioso para una pick-up porque generalmente las pick-up funcionan al revés. Son principalmente tracción trasera y cuando necesita tracción al eje delantero la coloca adelante y si uno quiere una pick-up y si uno viene de una pick-up, sí el comportamiento se va a notar muy diferente, sobre todo fuera del terreno. En autopista, en ciudad, en carretera va a ser mejor la tracción delantera porque no vamos a usar el cardan trasero siempre y así vamos a poder tener un consumo de combustible un poco más bajo porque menos piezas se van a estar moviendo y vamos a tener menor pérdida de potencia. Y nada, hasta acá el video de la Renault Oroch. Recuerden que toda la información, precios y demás lo van a poder encontrar acá abajo en la cajita de descripción y nos vemos en una próxima. Bye.